PUTO COM Esto es increíble Esto es increíble Esto son gastos y gastos Y gastos y gastos Esto es uno pagando ahí Pagando, pagando Aquí compro unas placas solares Y unos solares Y también le meten arbitrios al sol Es que me toca fastidiar aquí ¡Jéfe! Un momentito, ustedes entran aquí Así gritándome Vamos a darle un susto Mira que yo estoy como don Ramón ¿Qué? ¿Cómo es eso? Ahora mismo estoy Chequeando las cuentas Que debo 14 meses de renta ¿14 meses de renta? ¿De renta? Así estoy Pues mira, ya que debe tanto Pueden pasar, adelante Pues mira, ya que debe tanto ¿No se queden ahí? Ahí, ahí, mire Qué bueno que lo mencionas Porque nos debe el bono de Navidad Exacto Exacto ¿Cómo es? ¿Qué debo qué? Que nos debe el bono de Navidad A los dos Exacto Lo que en vez de bono de Navidad Ya le dije que lo que yo debo Aquí es 14 meses de renta Este año Debo decirle Este año Ha entrado mucho dinero Así que usted sí nos puede dar un bono Espere, secretaria Ha entrado mucho dinero Pero, ¿y dónde están los gastos? ¿Qué gastos? Y este año Mira, este año Gracias a Dios Gracias a Luma Que se ha ido a la luz La mitad del tiempo del año aquí ¿Qué gastos está hablando usted? Mire, mire, mire Mire, mire Estoy mirando Exacto Dígame Su cuenta de Luma Tiene que haber bajado Claro, porque no había luz Pero tú, ¿y qué pasa? Que si no hay luz ¿Qué es lo que pasa? Que esto es lo que pasa Es la planta Esto es cuando no prendo la planta Que se vea En diésel Y tengo otros gatos Son muchos gatos los que tienen Aquí está Este, este, este Tú viste Tú viste Yo te lo dije Todos los años Le damos regalos de Navidad Y para nosotros Nada 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 Y es que yo le digo a usted Que por favor a mí No me regalen Nada No quiero nada Yo lo recuerdo Él siempre nos dice eso Ajá Digo, no me regalen nada No me regalen nada Para ustedes Porque usted lo dice Para no sentirse mal Por no darnos regalos a nosotros Pues mire Digo, por favor No es cierto Que en lugar Que yo me siento mal No, no es cierto eso Y en segundo lugar ¿Adivinen qué? ¿Qué? ¿Qué? Este año Sí les tengo regalos Ajá Porque usted siempre dice Espera 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 ¿Qué dijo? Dijo que no tienes regalos Y son de Nándida De Navidad Exacto De Navidad Para usted Bueno, el lugar no es bueno Obviamente Bueno, no tengo Bueno, no tengo Bueno, pero le tengo Regalos Y a cada uno Y divido a usted Yo no te emociones Si con lo maceta que es este A lo mejor es una libreta de descuento O algo así Muy mal que piense así Virgilio Parece mentira Que usted piense así Virgilio Julio Sánchez Déjame decirle algo Usted, yo escuché Que usted quería unos audífonos ¿Viste? Que para poder limpiar Escuchando música ¿Verdad? Pues no Yo lo que quiero Uno Pues yo Oye, espérate Sí Sí, 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 sí Yo quiero unos audífonos Quiero unos audífonos Pues yo le voy a regalar unos audífonos Y a usted secretaria Yo sé que a usted le gustan Los perfumes Ay, pero qué observador Sí Bueno Voy a empezar Yo quería escoger uno exactamente por usted Pero como no sabía cuál escoger Cogí un montón Ay, Dios mío Mira, yo estoy en shock Estoy en shock Hasta que no lo vea No, no, no Dios mío Feliz Navidad Ah, el primero Estos son los audífonos Los audífonos Estos son los audífonos Feliz Navidad A ver si Déjame decirme la Mira ¿Qué es? Pero Sácalo usted ¿Qué es? ¿Qué calles es esto? Ah, mira Son audífonos Ustedes los ponen aquí Se los ponen por aquí Y escucha ¿André? Estos son unos colores Son inalámbricos ¿No? Sí Escucha Escucha ¿Hola? Escucha por ahí Ah Y son reciclables también Ahí está Pongo a ver si usted Por cacia lo escucha Yo me voy a meter esto en el oído Y funciona Porque yo me lo puse Ahí está No sé nada No sé Concéntese Escucha Escucha la música De la oficina al lado Oye, sí Estoy escuchando algo Estoy escuchando la música Del lado Ahí está Sí funciona Si yo me lo puse Pero ¿Qué pasó? Más vale que usted haya lavado esto No, no se pueden lavir Porque son Se daña O sea, si los motos se dañan No sé No sé por qué Y usted Mi secretaria El perfume No Muchos 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 perfumes Dios mío, espérate Voy a ir por acá ¡Ve la comida! ¡Ve la comida! ¿Qué es esto? Pero Cada huevo huele Estas son las Sí Cada huevo huele diferente Muchos perfumes Estas son las tiritas esas De los perfumes Sí Son muestras de perfumes Sí Muestras de perfumes Ajá Pero Cada cual tiene un perfume diferente Sí Usted lo escupe Y se lo pune ¡Ay no! ¡Ave María! Ahí está sencillito Lo que pasa es que Estoy emocionada De verdad Y el trabajo que me dio Conseguir todos estos perfumes Diferentes Y coleccionarlos Lo que pasa es que Como las muchachas que trabajan ahí Nadie Estas son las pruebas de perfumes Pues por eso Como era La muchacha que trabaja ahí Nadie alquiere la muestra Pues me la tienen todos a mí Y se las traje yo a usted Feliz Navidad ¿Te lo dije o no te lo dije? ¿Te lo dije o no te lo dije? ¿Qué cosa? Pues mire ¿Sabes qué? Le podemos entregar ¿Qué tú crees? ¿Le entregamos ese regalo Que le trajimos? Bueno, sí Ah O sea Él dijo que no quería Que le traje la monja Mire, le voy a entregar Este regalo Es para usted ¿En serio? Bueno Yo veía que No, pero no se le entregó Él dijo que no quería nada Yo le dije que no quería nada Pero de una vez Ya que tiene un regalo Para mí Lo acepto Está bien Ahí está Solamente la monja Un momento Pero aquí no hay nada Por eso Porque como usted siempre dice Que no quiere nada Eso fue lo que usted quería ¿Verdad? No quería nada Pues ahí lo tiene Ah, bueno Pues ¿Sabes qué? Pues Feliz Navidad La monja Lo único que se dijo Muy bien Pues quedamos a la par Feliz Feliz Navidad Por usted también Que disfruten su regalo Y gracias Y gracias por nada Gracias por nada También a usted Muchas gracias por nada Feliz Navidad Ah, pero te llevaste regalo ¿Verdad? Pues el número Se lo llevó Yo por creer esto Me han regalado Nada Nada Con tan solo cuatro No